Con más de 170 obras y el propósito de dialogar, polemizar y abrir distintas expectativas de cómo se ha construido una identidad de lo que es México a lo largo de cinco siglos a través del arte, el Museo Nacional del Arte presenta la exposición Puro Mexicano. Pretende ofrecer un panorama general de los procesos creativos del arte en el territorio que actualmente son México a lo largo de tres momentos históricos, el periodo virreinal, el virreinato de Nueva España que abarca tres siglos, es quizá el más extenso, siglo XVI, XVII y XVIII, el arte del siglo XIX y la importancia que tiene la academia para este periodo y finalmente el siglo XX y los artistas de la primera mitad de esta centuria como factores revolucionarios de transformación tanto de las artes como de la sociedad. En el montaje se despliegan dos grandes vertientes que construyen la identidad nacional, la tradición americana indígena y la irrupción del mundo occidental europeo. Más que hablar de una esencia de lo mexicano, tendríamos que abrir muchos sentidos para dar cuenta de todos los mexicanos que bajo un título tan ambicioso y tan incluyente como Puro Mexicano están representados una gran playa de artistas, de corrientes artísticas, de técnicas y finalmente también de pobladores de ese territorio al que nosotros llamamos México. Con obras que van del siglo XVI hasta el siglo XX con pinturas del Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, Puro Mexicano se encuentra actualmente en exposición y se mantendrá abierta al público hasta el próximo 27 de enero del 2015. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.